¿Qué onda pajarillos? Bienvenidos a su dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Ya saben que el mes del terror no va a pasar desapercibido en este canal. Hace un par de días reseñé el descenso de Jeff Long, ahí se los dejo por si no lo han visto y si están viendo esto tarde seguramente ya hay un chingo de reseñas de terror subidas aquí porque voy a ser maratón de todo el terror que he leído y no he reseñado. Así que date una vuelta por los videos subidos, no vaya a ser que se te haya pasado alguno. Y ya que andas en eso, suscríbete, no seas así. ¿Qué es eso de andar ahí mirando nomás sin ponerle a la suscribida? No, 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 a ver si en el table te dejan las muchachas a tocarlas sin ponerles por lo menos un dolarcillo ahí. No, ¿verdad? No se puede, así no es como funcionan las cosas. Así que la suscribida es la propinita del señor R, el dolarcito. Y si ya estás suscrito, pues un likecito ahí, no está tan difícil picarle. Y si ya estás suscrito y ya le diste like a este video, puedes leer mi novela Tu Asesino, disponible ya en Amazon. De hecho, puedes ir a leerla hoy mismo en este preciso instante porque te voy a dejar un fragmento gratis ahí abajo en la descripción para que le empieces y te quedes picadísimo. Y si no te has acertado con tanto pinche comercial y sigues aquí mirando, la reseña de Frankenstein por Mary Shelley comienza ahora. Estamos de acuerdo en que nos podemos saltar la sinopsis, ¿verdad? Incluso la gran mayoría de personas que no lo han leído saben que se trata de un doctor llamado Victor Frankenstein que, cosiendo partes de cadáveres y poniéndolas bajo un potente raso láser, consigue dar vida a una criatura que no se llama Frankenstein. Hasta aquí todos sabemos eso. Quizá valga mencionar, así de pasadita, que la relación que surge entre criatura y creador genera uno de los conflictos más estimulantes en la literatura. Porque mientras la razón se pone del lado del doctor, la ética se pone del lado de la criatura. Después llega la lógica a decir que, en efecto, que el doctor es el que tiene la razón, que nomás está contribuyendo a la ciencia. Y a fin de cuentas, pues el doctor no mató a nadie, pero la moral le contesta que con qué huevos el doctor abandona a la criatura viviente que creó concebida por él mismo y así te tiene toda esta obra durante toda la trama, moviéndote entre un polo y otro sin poderte decidir sobre quién de los dos está actuando conforme al bien y quién no. Ahí está tu sinopsis. Vámonos a lo que sí nos conviene hablar largo y tendido, que son los puntos buenos, las razones por las que yo, Marco Reyes, te recomiendo leer esta joya. Primer punto bueno no es una novela de terror. Frankenstein es una historia bellísima, conmovedora, entrañable, una oda a la tristeza, a la soledad y al vacío existencial de la vida. Y la tristeza, cuando se aborda con la sensibilidad de un corazón abierto y sangrante que sufre y sangra con cada línea, también es hermosa. Tal es el caso con esta novela. Aquí desfilan los aspectos más angustiantes del alma humana a modo de personajes. Nos veremos conmovidos por esta incomprendida criatura que es arrojada al mundo y es precisamente esta criatura el segundo punto bueno de la obra. Porque está completamente sola y abandonada en el mundo. Es prácticamente un bebé de aspecto horrible que mide como dos o tres metros, pero tiene la curiosidad, la nobleza y el corazón de un recién nacido. No tiene a nadie que le enseñe nada. Y entonces, valiéndose de los libros, comienza a entender la vida y a desarrollar motivaciones propias. Motivaciones totalmente nobles y humanas que por desgracia resultan ser su condena. Porque su creador, Victor Frankenstein, reniega de él y lo abandona. Y cuando esta criatura solita comienza a abrirse paso por el mundo buscando sus motivaciones, el mundo se aterra de él y de su aspecto y le da la espalda. Lo rechazan por su monstruoso aspecto sin siquiera darle la oportunidad de probarles que él es un ser humano bondadoso y noble, lo que deriva en una vida sin rumbo y llena de amargura para nuestra inocente criatura. En consecuencia, la poca bondad humana que naturalmente había nacido con él comienza a podrirse y nos deja clara una verdad universal de la vida. Que no hay monstruo más impiedoso que el ser humano. Que los monstruos van a existir siempre, porque siempre van a existir humanos y son estos los únicos encargados de crearlos. Para ejemplo, el tercer punto bueno de la obra, que es el creador, Victor Frankenstein. El doctor, el genio, la figura, la mente capaz de generar vida a partir de fragmentos de muerte, a pesar de su mente prodigiosa y de su abultado ingenio, consigue volverse detestable para el lector, aun cuando entendemos por qué está tan aterrado de su propia creación. Entendemos sus miedos y la fuerza y las consecuencias que generó con su experimento, pero no por ello lo perdonamos. La relación entre la criatura y su creador nos regala una de las metáforas más profundas con un debate interno que continúa vigente en la filosofía, en el arte y en la vida. ¿Quién es el verdadero monstruo de la historia? ¿El doctor que en su afán de poder y gloria desafía a Dios, ignorando los principios básicos de la naturaleza, y huye cuando toca pagar el precio de su atrevimiento? ¿O será que la criatura es el monstruo, cuya inocencia es quebrantada hasta convertirse en un instinto malévolo que surge como consecuencia de la violación a la naturaleza que su autor perpetró? Por muy inocente que la criatura sea, se llega a un punto de la historia donde ella, ya revelada como enemiga de su creador, se pone a repartir el mal por voluntad propia y con toda conciencia. De ahí surge el debate. Cuarto punto bueno es un referente. Es de esos títulos que por puro honor hay que tener en el currículum lector, leídos y comentados con la raza. Lector que se respeta, se lee los clásicos más sonados porque son referenciados a cada rato en la cultura popular. Este libro se escribió hace casi 200 años. El lenguaje y los estilos de escritura eran otros y aún así la novela resulta amena y las almas de los personajes están tan bien trazadas que aún hoy nos sigue transmitiendo, nos sigue dando en qué pensar y nos siguen fascinando o aterrando según la perspectiva del personaje que se aborde. Es una narrativa que apunta directo a las emociones humanas y esas son un lenguaje universal y atemporal. Además de las emociones escritas aquí de hace dos siglos, otra de las cosas que continúa vigente es lo que le comentaba hace rato, el debate filosófico que la obra plantea y ni los críticos más versados consiguen ponerse de acuerdo porque cada argumento defendiendo al Dr. Frankenstein así que voten otros dos contradiciéndolo y defendiendo a la criatura y viceversa. Creador y criatura, el uno con su culposa potencia creativa y la otra arrojada hábilmente a un mundo ajeno siguen representando hoy en día desde hace 200 años el as y el embés de la experiencia humana. Quinto punto bueno, tiene elementos terroríficos. Ya sé que había dicho que no es de terror y lo sostengo, para mí no lo es. Por lo menos el epicentro de la trama nos mantiene más angustiados por la soledad y el abandono o enojados por la volatría del doctor que aterrados por el aspecto de la criatura. Sin embargo, eso no quita que la historia nos atrape y nos transporte a escenarios espectacularmente tenebrosos con la atmósfera y el ambiente turbador que se respira en sus páginas. Para ejemplo, cuando el doctor está haciendo sus experimentos con los cadáveres o cuando la criatura resuelve que todo el odio que la sociedad le está dando se los va a regresar porque tiene todo el derecho del mundo a darles lo mismo que ellos le dieron, odio, y ahí ya no la ves como una criatura inocente ni comprendida, sino que la ves como un monstruo del que ni de pedo te salvas si te llegas a topar cara a cara con él. Así que no será terror, pero sí que tiene sus guiños y sus escenas dignas de una pesadilla por lo que el imaginario colectivo no se equivoca al hablar de Frankenstein de Mary Shelley como una novela de terror o de horror gótico. Sexto punto bueno es apoteósica. Mary Shelley no solo la narró con maestría, sino que también la estructuró con una genialidad pocas veces vista por aquellos años en que la novela vio la luz. De modo que la escena final es la misma que vemos al principio de la novela. De modo que la escena final es la misma que vemos al principio de la novela. Nos pone en el mismo lugar y en el mismo momento, pero ya con toda la historia recorrida y sabiendo perfectamente quiénes son y por qué están ahí cada uno de los personajes que se nos presentan en las primeras páginas y obviamente esta escena se extiende del inicio, se extiende al final y vemos una conclusión que no habíamos visto en las primeras páginas. Sexto punto bueno es una novela catártica. Ya la gran mayoría de ediciones nos incluyen prólogos y hasta análisis que contienen pues parte de la vida de esta escritora, Mary Shelley. Basta con saber lo que le pasó, las desgracias que le sobrevinieron encima, lo difícil que era ser mujer en 1817 y que se les reconociera el talento que tenían, la enfermedad y a grandes rasgos la decepción que ella encontró en el ser humano y lo mucho que ella sufrió y soportó para entender todas las cosas que esta escritora nos está diciendo entre líneas dentro de la novela. Es una de esas que liberan los demonios que el autor o autora en este caso puede cargar consigo sin saberlo hasta que tiene la prudencia de ponerlos en papel. Cada personaje y cada episodio solitario y cada devastación en esta novela tienen su espejo en la biografía de Mary Shelley. Por lo que una vez leída Frankenstein y una vez sabiendo todo lo que la autora pasó tenemos no solo una novela fascinante sino también una inspiradora y potente lección de vida. Es clásica, hay que leerla y sus enseñanzas son atemporales, sí, pero no es perfecta mis cielas y pese a que es una obra muy amada por la gran mayoría de lectores pues yo sí tengo un puntito malo que comentar así que vamos allá de una maldita vez con lo malo. El inicio de entrada de la novela nos introduce a la historia con cuatro cartas lo que da a pensar que estamos ante una novela epistolar si bien las cartas transmiten los asombros y los pesares de un viajero solitario no necesitan ser cuatro o por lo menos no necesitan ser tan largas se traducen salvo por unas cuantas frases en un inicio lento que pudiera confundir a los lectores haciéndoles creer que así será toda la novela y en consecuencia podrían abandonarla. Y no, acabándose estas cuatro cartas entramos de lleno a los capítulos con narrativa fluida y buen ritmo que se dejan disfrutar desde el primero. Entonces que no me los intimiden estas cuatro cartas iniciales y no se las brinquen porque como ya dije en el punto bueno cobran una importancia vital al final de la obra tenganles paciencia que esta les será remunerada con creces al final en el último capítulo. Con todo y el punto bueno eh pendejo con todo y el punto malo la novela sale invicta y se lleva cinco de cinco estrellas porque hay que leerla hay que enriquecer nuestro pensamiento y nuestras emociones con obras así de intensas así de entrañables y así de inmunes van a ver que dentro de otros doscientos años va a seguir tan vigente como ahora guarden este video y pásenselo a sus herederos para que en el año dos mil doscientos veintiuno lo vean y digan mira ese vato tenía razón me suscribo y me leo Frankenstein y hablando de eso no olviden que es solo este uno de varios videos hablando de libros de terror que pienso hacer a lo largo del mes así que pícale a la mentada campanita de las notificaciones para que los mires todos y no te pierdas ninguno no olvides que creo más contenido literario para ti en todas estas redes sociales y no olvides que tu asesino ya está disponible en Amazon puedes ir a leerla ya mismo te dejo un link con un fragmento gratis que te deja leer los primeros ocho o nueve capítulos de esta novela ahí en la descripción la puedes empezar a leer ahorita y si te gusta pues ya le das al otro link donde la adquieres y te va a llegar este monumento de papel a tu casa se despide de ti Marco Reyes autor de tu asesino y tu dealer de literatura y sarcasmo pero no sin antes recordarte como en cada video que larga vida a los libros que es mamón vaya a ti que te quedas hasta el final de los videos te quiero hacer una pregunta para que me la contestes ahí abajo en los comentarios que video te gustaría ver la siguiente semana aquí en el canal quieres que te invite a leer mi libro en todo un video hablando de largo y tendido de tu asesino no sé si va a ser una autorreseña o que pero un video de tu asesino lo quieres si ponelo ahí abajo o quieres que te reseñe esta belleza gótico de Silvia Moreno García que también está muy acorde a la época hallowinesca este se va a reseñar si o si entonces elige tu favorito para el siguiente video y ahora si sin más preámbulo digo sin más charlas sin más chorro yo me despido y nos vemos la siguiente semana porque me es el terror y hay que hacer un chingo de videos cambio y fuera bye